Una de las mayores herramientas que tiene el ser humano es la mente. De manera regular cuidamos nuestro cuerpo físico y algunas veces le damos tiempo a nuestra espiritualidad, pero invertimos poco tiempo en nuestra mente, olvidando que es un activo importante que poseemos y es muy útil en nuestro desarrollo de vida. La salud mental es la capacidad de las personas y de los grupos para interactuar entre sí y con el medio ambiente. Es estar bien con nosotros mismos y con los demás. Es tener bienestar. El cuidado de nuestra mente previene que tengamos ansiedad, angustia y depresión. La mente se afecta por cosas que pasan en la familia, en la escuela, en el trabajo, por situaciones de violencia física, psicológica o sexual, por adicciones y puede provocar depresión, bipolaridad, estrés, comportamientos suicidas, entre otras cosas. Hoy quiero compartir contigo 7 consejos que pueden ayudarte a cuidar tu mente. Consejo número 1. Incorpora el ejercicio físico a tu vida como un hábito. La actividad física estimula la producción de endorfinas y serotonina, neurotransmisores del cerebro que contribuyen a la sensación de bienestar. También te ayudan a mejorar tu calidad del sueño y hace que tengas un descanso más reparador. Resérvate al menos media hora diaria para poder practicar el ejercicio que te guste. Consejo número 2. Desarrolla relaciones saludables. Es importante que busques, generes o potencies aquellos vínculos que son evidentemente sanos, que te suman, que te enriquecen, que te fortalecen, que te dan apoyo y que te resultan gratificantes. Busca amistades que te permitan participar activamente en tu mundo. Charla con tu vecino, asiste a una reunión, ve a conferencias o espectáculos, ríe a carcajadas en una cena. Disfruta estar con quienes amas y te hacen crecer. Consejo número 3. Activa tu cerebro. Esfuérzate por activar tu cerebro cada día. Dale algo que observar, registrar, aprender, memorizar, atender, escuchar, analizar, deducir o inventar. Estimula tu cerebro con juegos que te exijan pensar, con libros que te hagan reflexionar y refrescar tu vocabulario y fluidez verbal. Escribe, fórmate y amplía tus conocimientos. Mantener la mente activa en la vida cotidiana prepara el cerebro para contrarrestar los efectos del envejecimiento y poder hacer frente a su posible deterioro. Consejo número 4. Aliméntate sanamente. La nutrición es un elemento decisivo para conservar la salud del cuerpo y de la mente. La dieta es una fuente de salud. Ten una dieta sana y equilibrada y ponla en práctica en tu hogar. Te beneficiarás tú y beneficiarás a toda tu familia. Consejo número 5. Márcate objetivos. La Universidad de Carleton en Canadá y el Rochester Medical Center en Nueva York han demostrado que tener un objetivo vital y elaborar un proyecto de vida anima a las personas a mantener hábitos de vida más saludables y en consecuencia tener una mejor salud mental. Consejo número 6. Elimina hábitos nocivos. El tabaco, el alcohol, las drogas, el abuso de fármacos, el sedentarismo, entre otros, son enemigos que siempre van a pasarte factura. Deshazte de ellos y cuida así tu mente. Consejo número 7. Toma un tiempo para ti. Busca tu propia compañía y enfréntate al estrés. Reclama un tiempo de intimidad en el que puedas meditar, relajarte o simplemente desconectarte de todo. Estás en tu derecho. Comienza por incorporar la relajación como un hábito saludable en tu vida al que le reservas unos minutos diarios. Eleanor Roosevelt, activista y política estadounidense escribió, las mentes grandes hablan de ideas, las mentes medianas hablan de eventos, las mentes pequeñas hablan de los demás. Este es un buen tiempo. Necesitas aprender a cuidar tu mente. Te ayudará a estar bien contigo mismo y con quienes te rodean. Bienvenido al mundo real. Ánimo, cuenta conmigo.